donde habló, o hizo referencia a un panorama muy negro para la energía en la República Argentina. Falta de gas, falta de gasoil, etcétera, etcétera. Y le contestó, por el mismo medio, esto es lo que escribió Mauricio Macri, ¿habremos aprendido la lección? Falta energía, falta gasoil, los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola, a este ritmo en el invierno va a faltar gas. Si esto pasa, las industrias y las fábricas de todo el país van a tener que reducir o parar la producción y eventualmente deberán adelantar vacaciones o suspender a sus trabajadores. También es posible que falte GNC y afecte el transporte. Los barcos que traen gasoil tienen que quedar en espera porque no tenemos depósitos para almacenarlo, tampoco tenemos trenes ni rutas adecuadas para transportarlo. Esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas. Y sigue hablando de las políticas actuales de energía. Y a esto le salió a contestar el secretario de Energía de la Nación, se llama Darío Martínez. Y lo hizo de la misma manera a través de Facebook y también con una pregunta. ¿Macri es desmemoriado o se hace? ¿O sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad consciente en sus planteos y declaraciones? Declaraciones que por más insólitas que parezcan, intentan simultáneamente hacer olvidar los gravísimos problemas que generó en su gobierno, reclamándole por ellos y por sus soluciones al gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque el Macri que fue presidente fue incapaz de construir un gasoducto y sigue relatando. Aquí está con nosotros el ex ministro de Energía de Macri, el señor Aranguren. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué le contesta al secretario de Energía? Bueno, había un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia que decía que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Bueno, está incumpliendo con la segunda parte. No está relatando los hechos como son. ¿Y en qué miente? En todo lo que dijo. Son seis o siete falsedades. ¿Podemos puntualizarlo? ¿Cómo no? A ver si entendemos. En función de lo que leí que dijo el secretario de Energía, primero dijo que no habíamos sido capaces de construir un gasoducto. Le quiero aclarar que primero, antes de construir un gasoducto, hay que tener el gas para poder llenar ese gasoducto. Si no, podemos tener serios problemas. Pero el presidente Macri dejó, dictó una resolución, su secretario de Gobierno de Energía, en julio del 2019, la resolución 437, para convocar a un concurso nacional e internacional para ofrecer una concesión de construcción y transporte y operación de un gasoducto entre la zona de Neuquén, en la localidad de Tratayén, Saliqueló, en Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos. ¿Eso, perdón, es para trasladar el gas de Vaca Muerta? Es para trasladar el gas principalmente de Vaca Muerta. Hoy prácticamente todas las cuencas sedimentarias de Argentina, donde se extrae el petróleo en forma convencional, están en una posición madura, están declinando. Recuerdo que Macri lo llamaba Vaca Viva, ¿no?, en ese momento. Totalmente, y lo va a seguir por unos cuantos años. Y el que hoy está como una gran oportunidad para Argentina para generar divisas para su desarrollo es toda la explotación no convencional. Es a partir de lo que se conoce como la fractura hidráulica de la roca formadora. No tenemos capacidad de evacuación suficiente, particularmente en el invierno, y por lo tanto necesitamos más transporte. Eso es lo que se hizo, se convocó una licitación. Hubieron cuatro oferentes. En el medio ocurrió las PASO, de agosto del 2019, y posteriormente con el cambio de gobierno, la incertidumbre, la expectativa de lo que iba a ser la nueva administración. Se prorrogaron dos veces, en dos fechas, esa licitación. La última fue hasta el 31 de marzo del 2020. No pasó absolutamente nada. Esta administración, se acuerda que hubo un secretario de Energía que duró dos, seis meses, que no se recuerda mucho su nombre. Pero lo cómico de esto es que el 30 de diciembre del 2020, el mismo secretario de Energía que lo acusa a Macri de estar postergando una construcción de gasoducto, derogó la resolución 437 dictando la 448 el 30 de diciembre del 2020. Para hacer todo de vuelta. Para hacer todo de vuelta. Entonces dijimos, bueno, al día siguiente sale una propuesta para poder construir un gasoducto. Bueno, se tomaron 14 meses. Recién, el 14 de febrero del 2022, hará un mes y medio, dos meses, se dictó el DNU 76, por el cual se decide darle la construcción y la operación a una empresa pública que se llama IASA, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, nosotros le cambiamos entonces el nombre al anterior en ARSA, donde se le da la posibilidad de construir y operar el gasoducto con la alternativa de poder cedérselo en forma directa a YPF luego de su construcción. Como obra pública, es decir, en lugar de, en una inversión de riesgo, dejarla al capital privado, se la traslada a todos los argentinos y 25% de la recaudación, el impuesto a la riqueza, aporte solidario, como quieran llamarlo, está para construir ese gasoducto, que lo pagan a aquellos que no consumen gas natural. O sea, si no hubieran derogado lo del 2020, hoy tendríamos el gasoducto famoso. Hoy estaríamos aprovechando los precios altos, pero para poder lograr generar divisas para nuestro país. O sea, se tomaron 26 meses para poder tomar este tipo de decisión. Y ojalá que se llegue al invierno del año próximo. Acaba de convocarse a el concurso de precios. ¿Este invierno está jugado ya? No, no, sí, ya está jugado. Recién el 31 de marzo se abrieron los sobres para... Entonces, ¿podría faltar gas? Este invierno seguramente va a faltar gas en función de la expectativa en cuanto a climática. ¿Ahora dónde va a faltar? ¿En las casas? ¿En las industrias? Sí, principalmente en lo que es industria y lo que es GNC, el transporte. Porque es el lugar donde se puede cortar cuando no alcanza el suministro. Ahora, esto también es consecuencia de muchas de las otras falsedades que dijo el Secretario de Energía en esa misma redacción que recién habíamos empezado. El Secretario de Energía dijo que el presidente Macri había reducido la producción de gas natural a una razón del 8% anual entre el 2015 y el 2019. Falso. Aumentó 3,8% anual. En total un 16,3%. Y basta para ello ir a la misma estadística de la Secretaría de Energía que él administra para encontrar que aumentó 3,8% por año. Es más, ¿se exportaba gas en la Argentina? El Secretario dice que tuvimos que aumentar la importación. La importación se redujo. En el promedio del 2015 se importaron 30 millones de metros cúbicos por día. En el promedio del 2019 se importaron 13 millones de metros cúbicos por día. Consecuencia de que se importaron 20 y se exportaron 7. Normalmente usted importa en el invierno, que es cuando le falta, y exporta en el verano, que es cuando le sobra. ¿Y a Argentina le exportó gas a quién? ¿A Chile? Principalmente a Chile. Hubo un momento que tuvieron un problema en invierno que tuvimos que abrirle la canilla a Chile porque si no se murieron de frío. El invierno pasado colaboramos un poco porque acá teníamos excedente. También con la pandemia hubo menos demanda en el mercado interno y por lo tanto se colaboró con Chile aprovechando esa circunstancia. El mismo Secretario también dice que nosotros tuvimos que pagar por la energía importada. En el 2015 el déficit comercial energético fue de 4,7 billones de dólares. Lo dejamos a fin del 2019 totalmente en equilibrio. O sea que nuevamente el Secretario de Energía falsea la realidad. ¿Algún otro punto más que usted quiera? Hay otro punto adicional que lamento decirlo pero prácticamente causa indignación. No, está tratando de mentiros. Dijo que la administración del presidente Macri no invirtió en energías renovables que solo la hizo para sus amigos y que no había capacidad de transporte para justamente transportar la energía renovable. Es justamente todo lo contrario. El programa Renovar es un programa modélico que hoy se está exportando a otros países de la región. Se implementaron 154 proyectos por un total de 6,7 billones de dólares representando 4,5 gigawatts de potencia que es equivalente al 18% de lo que teníamos como potencia instalada en la Argentina en el 2016. O sea, nuevamente falso. Y toda esa energía renovable estaba con capacidad de transporte asignada. Por lo tanto, nuevamente el Secretario de Energía falsea la información que le traslada a la población. Aranguren, usted hoy en Radio Mitre me lo describió al señor Martínez como un hipócrita. ¿Por qué? Y si alguien tiene sentimientos o de alguna manera tergiversa la realidad y no puedo creer que él no lea las mismas estadísticas que genera la propia Secretaría de Energía, de la cual él es responsable. Entonces, si el Secretario de Energía dice que la administración Macri redujo la producción de gas en un 8% anual en sus 4 años y la Secretaría de Energía, las estadísticas dicen que aumentó el 4,3,8% anual, claramente, al menos, si no es hipócrita, es fanático del relato. Un relato totalmente tergiversador de la realidad. ¿De qué manera puede faltar gas en los hogares? No, es difícil que falte gas en los hogares. Es decir, puede haber una reducción de la presión en el suministro, pero no que falte gas en los hogares. ¿Y si hay poca presión, qué puede pasar? No, casi nada. O sea, no va a tener poder calorífico suficiente. Va a demorar el calentar agua caliente, pero el otro problema es peor. Yo recuerdo que en una época en el gobierno de Alfonsín, para privilegiar a la industria, lo que se hacían eran cortes rotativos, en este caso de electricidad, que es otra forma también de cuidar el gas natural, a los hogares para poder favorecer la economía de nuestro país. Acá, lamentablemente, en un momento en que necesitamos generar divisa, necesitamos exportar más, si no tenemos gas suficiente o gasoil suficiente, porque hay que ver que tenemos que tener los dólares para poder pagar por esos insumos, podemos estar reduciendo la actividad económica del país. ¿Usted me puede contar, ya que usted fue secretario de Energía, cómo se paga el gasoil famoso que llega a los barcos? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en este caso particular, el gasoil que importa a Camesa, que es una organización que es la que actúa como mayorista en el mercado eléctrico, en el caso particular, todo organismo que sea de mayoría estatal, es muy probable que los vendedores del exterior, a IASA y a Camesa, no le den crédito y lo obligan a pagar al contado. Es decir, antes... ¿Eso qué significa? ¿Llega el barco? Antes de descargarlo, antes de descargarlo, tiene que depositarse en la cuenta del proveedor el dinero suficiente para poder hacer frente a la factura. Hasta que el proveedor no ve en su pantalla que está acreditado el dinero, no le descarga el gasoil de... No se conecta y se descarga el barco, exactamente. ¿Y hoy cuántos barcos han venido? Pero hoy el hecho de que los barcos están... No es un problema de falta de dólares, que por otra parte el Banco Central le ha dicho, usted debe saber que a la mayoría de los importadores el Banco Central le ha dado una instrucción de que no pueden importar más que, o no pueden requerir dólares más que el 5% superior a lo que fue lo que importaron el año pasado. Esa resolución, esa restricción no está para el sector energético. El precio y el volumen voló, y por lo tanto, si eso se hiciera, ahí sería un problema. Hoy tiene usted otro problema, que para poder descargar un barco tiene que tener un tanque para recibirlo, un recipiente para recibirlo. Tiene que haber una logística bien preparada. Y esta es otra preocupación. El año pasado, a esta altura, ya teníamos aproximadamente unos 25 cargamentos de gas natural licuado contratados. Hoy solamente tenemos 9. O sea, independientemente de que el precio sea alto, sería conveniente que IASA acelere el proceso de contratación de cargamentos de gas natural licuado, porque ahí sí que puede haber riesgo de faltante en la industria. ¿Ese es el lío que tenemos en las rutas hoy por hoy? Ese es gasoil. Ese es otro problema. El problema del gasoil en la Argentina es que hay una distorsión, una diferencia de precios muy grande con el mercado local y el mercado internacional. En el mercado local, los productos se comercializan a un nivel de precios equivalente a un petróleo crudo de 60 dólares el barril, cuando en el mercado internacional está 110. Entonces, ¿qué importador, qué empresa...? Es el famoso barril criollo. Sí, no regulado como barril criollo, es un acuerdo liderado por YPF por el cual los productores locales, para que le dejen exportar algo para venderlo al equivalente 110, venden en el mercado interno a 60. Pero cuando eso ocurre y viene la época de cosecha, donde usted necesita gasol y la Argentina es deficitaria de gasol, porque no le alcanza por calidad de crudo y por refinería, ¿quién va a ser el que importa cuando puede tener una pérdida del orden de los 50, 40 millones de dólares por barco? Entonces, ahí se producen los problemas que estamos viviendo hoy en el interior del país. Willy. Miren lo que me llama la atención, sobre todo hablando del tema del gasoducto de Vaca Muerta Saliqueló, es que el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo en definitiva, impulsó que en lugar de hacerlo los privados, lo hiciera la ex ENARSA, es decir, aquella IASA, como usted recién bien dijo, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, lo cual llama suspicacias porque recordemos que en ENARSA en su momento tuvieron altísimas o gran cantidad de denuncias de corrupción. Sí, ha sido una sorpresa. ENARSA no ha demostrado ser eficiente en construir otro gasoducto como el gasoducto EGENEA, que en realidad se lanzó esa construcción en el año 2003. En el año 2004 el ministro De Vido dijo que iba a estar operando en el 2006, ya pasaron 16 años y no pasó absolutamente nada, todavía está en construcción. Por lo tanto, llama la atención que se lo asigne directamente a IASA, que es la sucesora de ENARSA, cuando no tiene la experiencia y ha sido incapaz de hacerlo. Y un agregado adicional, en el decreto 76, en el denún 76, le permite a IASA cederle la operación a YPF. Yo me pregunto por qué directamente no se lo dieron a YPF, lo cual es legalmente posible, que seguramente hubiese sido mucho más eficiente y hubiese estado mucho más controlada como empresa que lista en la bolsa de New York para poder operar en forma eficiente y hacer la construcción en forma austera.